¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Esta noche nos acompaña en la conducción nuestro amigo Aldo Casteblanch para darle la bienvenida porque este set se engalana en presentar a nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros a dos años, ya dos años de gobierno, ya en unas horas en su informe de gobierno. Así es, qué gusto poder estar aquí en Corazid. Sé que varios de mis compañeros ya han estado por aquí y me da mucho gusto poder informar sobre todo a quienes hoy en sus casas se encuentran ya algunos descansando, algo tocenando, en fin, poder llegar a sus hogares y poder comentarles un poquito, un avance de lo que será mañana el segundo informe de gobierno. Gobernadora, han sido dos años de incansable trabajo, han sido dos años que ha dado resultados y han sido dos años de mucha entrega, cinco mil doscientos millones de pesos en tres mil setecientos cuarenta y cuatro acciones. Háblenos un poco de esto. Así es, pues es histórico la cifra que hoy podemos mencionar en el tema de infraestructura. Anteriormente se venían gastando quinientos millones de pesos en un año y pues con mucho ahorro, acabando con la corrupción, desde luego siendo muy cuidadosa con el presupuesto porque hay que estar pues vigilando y sentándose con cada secretaría para que el recurso alcance, porque si no, pues no hubiera sido posible lograr cinco mil doscientos millones de pesos en dos años en obra pública y esto pues ha sido para una cantidad enorme de obras, tres mil setecientos cuarenta y cuatro obras entre mercados, nuevos parques en los diferentes municipios, unidades deportivas, presidencias municipales, auditorios, eso en el contexto de todos los municipios, porque no los he dejado solos, independientemente de que son de un partido o otro, soy gobernadora de todo el estado y no he querido dejar sola ni solos a los presidentes municipales. Por eso es que hemos estado reforzando mucho el tema y desde luego obras de gran impacto como el C5I, el nuevo hospital general, las cinco nuevas universidades, los cinco cuarteles de Guardia Nacional que fueron con el apoyo de nuestro presidente, pero también por parte del gobierno del estado abrimos la clínica de hemodiálisis que ha dado treinta mil sesiones y que ha sido, ustedes saben el tema, que a mí me preocupa muchísimo de tantos enfermos renales y que para mí hoy saber que hoy tenemos treinta mil más que anteriormente no se contaban, pues es una gran posibilidad de atender a un paciente. El haber abierto el albergue para familiares de pacientes, el tener también hoy la clínica de hemodinamia que ha sido, va a ser de mucha, mucha ayuda, sobre todo para aquellos pacientes infartados. El Criat, el Eton, las nuevas, se están construyendo las nuevas ciudades de la salud, de la seguridad, la administrativa y bueno, es un conjunto de obras importantes para el estado. Gobernadora, sabemos que usted es una mujer muy valiente y que después de veinte años pudo recuperar algunos bienes que ya tenían problemas añejos de algunos años. ¿Nos puede comentar sobre esto? Claro que sí, Aldo, pues mira, quiero platicarte que después de veinte años había diferentes temas que había que resolver. Recuperar bienes que son patrimonio del gobierno y que muchos estaban en litigio y que pues prácticamente también varios estaban perdidos esos litigios. Entonces nos dimos a la tarea de invertir también en recuperar el exrancho San Isidro, lo que será en un futuro una central de abastos en Chaltocan y gracias también a nuestro presidente pudimos recuperar lo que será el próximo año, empezamos la construcción de lo que será la nueva central de abastos en Guamantla y la central de abastos en un futuro. Así que pues todo esto es parte de algunos de los predios que hemos logrado. Resolvimos el problema de pensiones civiles que pues era un tema muy complejo. Después de más de siete años muchos pensionados que con derechos ya adquiridos tenían que haber estado resolviendo mes con mes su pensión pues estaban esperando siete años y medio y no se resolvía. Seguramente muchos en esa espera fallecieron y para mí era urgente resolver esta problemática. Hoy, por primera vez en la historia de pensiones tenemos cubiertos al 100% hasta el día de hoy y bueno pues hay muchos otros temas en los que nos hemos enfocado en resolver porque lo que queríamos era pues ir tocando todos los puntos finos. Por ejemplo, UCED y CEPE desde hace 33 años se pretendía fusionarlos para que no hubiera tanto gasto. Eso ya es una realidad hoy los bachilleratos que también no tenían una certificación por bachillerato como debe de ser y sobre todo atender a los jóvenes más de 3 mil jóvenes de manera gratuita hoy ya es una realidad con recursos del gobierno del estado estamos dando esa atención hoy a esos jóvenes que en un pasado pues no fueron atendidos por parte del gobierno pero que hoy también con el consentimiento y la aprobación y sobre todo la negociación con Manuel Campos como un ex líder pues pudimos llegar a arreglos y pues empezar a resolver esos problemas que pues estaban de muchos años atrás. Gobernadora, en deportes es un área muy importante ya que el apoyo para los jóvenes aquellos que quieren salir pues para llevar en alto el nombre de nuestro estado. Pues mira, en deportes nos ha ido muy bien justo hace un momento hace unas horas estaba premiando a los deportistas que ganaron varias medallas que son ejemplo hoy de todos los tlaxcaltecas y para mí es muy importante que en estos dos años hayamos traído cinco nuevos cinco eventos más bien cinco eventos a nivel internacional y para mí eso es muy importante porque esto trae una derrame económica importante los hoteleros, los restauranteros los artesanos tienen trabajo y desde luego que se conoce a Tlaxcala Tlaxcala, ustedes lo saben bien muchas veces hasta nos confundían con otro estado porque decían Tlaxcala, pues ¿dónde queda Tlaxcala? y hoy lo que he querido es poner en alto a nuestro estado que todo mundo hable de Tlaxcala que pues el eslogan como bien lo dice Tlaxcala sí existe y de que existe pues lo estamos dando a conocer en todo el mundo en su gastronomía sus culturas sus tradiciones todo lo bello de nuestro estado su gente que es una gente también maravillosa, hospitalaria y eso para mí también es muy importante Bien, gobernadora Sabemos que además uno de los factores más importantes del gobierno es el apoyo a la mujer pero son varios los rubros que se han puesto para apoyar a la mujer en Tlaxcala ¿qué hay de este apoyo? Pues mira, como mujer precisamente yo lo viví desde hace muchos años ha sido complicado para muchas mujeres poder sacar adelante a sus familias y yo lo viví desde el lado de la política y yo sé como mamá también que muchas mamás y muchas mujeres luchan día con día para sacar a sus hijos adelante hoy muchas mujeres son madres y padres son jefas de familia y a esas mujeres nos hemos enfocado y nos hemos enfocado en el 65% de los programas del gobierno porque siempre digo que apoyar a una mujer es apoyar a una familia yo lo viví muy de cerca en los recorridos durante 30 años de mi vida por los diferentes municipios cuando vi a una mamá sufrir por no tener agua por tener que ir a carrear el agua al no tener luz al no tener un piso un techo un sanitario lo indispensable para poder vivir con bienestar para mí es muy importante entrar a los hogares y yo les agradezco desde aquí a todas esas miles de mujeres que nos han dejado entrar en sus corazones en sus vidas en sus problemas también porque solamente así nos hemos enterado de cómo podemos ayudar a cada una algunas de manera diferente que otra por ejemplo hoy estamos dando a 600 mil comidas anuales a nuestras mujeres ¿por qué? porque para hoy podemos decir que hemos bajado el índice de carencia alimentaria en 113 mil familias y eso nos da muchísimo gusto porque quiere decir que a esas mujeres hoy pudieron llevar a sus hijos a comer a las comedores de bienestar para tu nutrición y que de manera gratuita pueden recibir comidas calientes todos los días para ellas y para sus familias así como muchos otros programas de FOMTAX de SEDECO de apoyos para microempresas viviendas hoy hemos podido incrementar el 517% del presupuesto para viviendas y eso para mí ha sido muy importante porque que una mujer tenga un techo le da la oportunidad de salirse de la violencia por ejemplo el que una mujer hoy tenga un empleo o que tenga un negocio un pequeño negocio por lo menos ya no va a estar atada al dolor al sufrimiento y seguramente ella va a luchar con sus hijos pero va a luchar en un hogar feliz es empoderarla al final es empoderar desde luego a las mujeres queremos mujeres felices mujeres que desde luego formen hogares vamos siempre pensando mucho en la familia en la unidad familiar pero en los casos en donde una mujer está sufriendo pues desde luego le vamos a ayudar siempre como gobierno a darle las facilidades para que ellas salgan de ese entorno de violencia gobernadora en este en estos dos años para usted ha sido muy importante la salud de hecho la han llamado ya la gobernadora de la salud y que orgullo que esa gobernadora esté con nosotros muchas gracias y me encanta ser la gobernadora de la salud porque es el tema más importante de mi gobierno después de la pandemia lo que sufrimos sabemos que sin salud no tenemos nada teniendo salud lo tenemos todo tenemos la fuerza el entusiasmo la energía para poder lograr lo que querramos y por eso para mí ha sido muy importante poder apoyar a la salud hoy podemos decir que con toda certeza les puedo garantizar que hoy hemos ampliado los servicios de salud como nunca en la historia que hoy tenemos nuevas instalaciones que tenemos la clínica de hemodiálisis la de mínima invasión en donde hoy las cirugías para la vista por ejemplo de manera gratuita y Aldo seguramente se acordará que a través de mi fundación teníamos que llevar a las personas hasta Guadalajara o a otros estados a operarse y pues tenían que de alguna manera generar un gasto para las familias pequeño pero lo generaban y ahora pues es totalmente gratuito para las familias el que hoy se puedan operar aquí en Tlaxcala el que hoy tengamos especialistas como hacía falta los neurólogos los cardiólogos los traumatólogos en fin los especialistas hoy que han sido contratados son 299 especialistas y se dio base a personal de salud a 1.100 basificados que hoy tenemos porque lo que queremos es fortalecer a través del IMSS bienestar pues se logró una cobertura del 300% hoy en nuestros hospitales tenemos el 98% de las recetas surtidas en hospitales aclaro nada más en hospitales vamos todavía con el tema de la farmacia que habla el presidente de la gran farmacia que va a poder surtir a todas las clínicas también para poder ampliar horarios para poder dotar a las clínicas de los medicamentos que hacen falta pero decirles también que nosotros hoy pues tenemos el mejor tomógrafo del país y esto también nos da muchísimo gusto que tengamos los mejores equipos llegaron 7.800 nuevos equipos entre tomógrafos ultrasonidos rayos X incubadoras de las mejores de la mejor calidad porque no hemos escatimado prueba de ello es que la clínica de hemodinamia que acabamos de abrir recientemente será la que acabe de alguna vez por todas con las muertes de los de personas por infartos que ya no llegaban a los hospitales porque no tenían un hospital cercano que les ofreciera esos servicios así como la clínica de las emociones que también abrimos recientemente en fin hemos enfocado muchos esfuerzos al tema de la salud y lo seguiremos haciendo porque si yo no hubiera sido gobernadora sin duda hubiera sido médico y me hubiera encantado ser una muy buena doctora muchos años de mi vida fui voluntaria de hospitales y me encanta dedicar mucho de mi tiempo en este gobierno para el tema de la salud el bienestar social este es un tema muy amplio en el que podríamos incluir mucho trabajo que sabemos que trabaja mucho todos los días compromiso entrega y mucho corazón que eso lo vemos en todas las acciones de gobierno que hay de este compromiso con el bienestar social efectivamente creo que para para poder llegar a tantos hogares se necesita mucho corazón y eso es lo que le he dicho a mi equipo a toda la gente que me respalda que me apoya a mis colaboradores y amigos ese pedido que seamos pacientes tolerantes que vayamos casa por casa que este gobierno no puede estar en espera tampoco de recibir a ver que le hace falta a un pueblo porque el pueblo también está ocupado en sobrevivir en sacar adelante una familia entonces nosotros decidimos ir a buscar las necesidades hemos recorrido por ejemplo 47 mil perdón 47 municipios en donde hemos ido a checar que podamos llegar a todos los hogares en donde les hacía falta por ejemplo la luz o el agua y poder ir dejando banderas blancas y quiere decir que ya ese municipio ya no tiene nadie que le haga falta ni luz ni agua y eso es lo que estamos haciendo porque son servicios básicos para la población no sabes cómo le cambia la vida a una persona que no tenía luz y que llevaba 20 años de verdad me ha tocado lugares y tenemos los testimonios y cuando ustedes quieran lo pueden constatar de personas que me platican lo que tenían que hacer para ir a cargar un celular a 20 minutos de su hogar tenían que ir a cargar el celular regresar hacer la tarea con los hijos porque a esa hora se les estaba acabando ya la luz ya tarde y entonces pues prácticamente la luz se va pues como eso de las 6 de la tarde ya en los hogares que son pequeños pues ya no entra la luz y mucha gente para eso pues tenía que ir a cargar su celular a otras viviendas regresar no tenían no tenían no tenían el servicio de energía eléctrica tampoco tenían este el servicio de una televisión hoy a través de paneles es como hemos podido llegar a esos lugares más apartados en donde está la casita sola o las 10 casitas que no tenían luz por ejemplo o agua y ahí es a donde estamos llegando para mí eso es muy importante el programa de puertas y ventanas ha sido un programa muy exitoso porque yo pasaba muchas veces por las comunidades y veía cuántos años han pasado y esa familia no ha podido tener su puerta y su ventana ya estaban las paredones y los techos pero estaban los plásticos las maderas y siempre se filtra el frío sobre todo y en estas épocas mucha gente no sabes cómo lo valora porque dice ya no pasamos de frío la gente que no tenía un baño que tan solo hoy abrir una llave en su casa y poder bañarse pues le cambia la vida a una persona y eso es lo que hacemos por eso mi eslogan habla de una nueva historia porque es cambiar las historias de las personas seguramente no las vamos a cambiar al 100% pero el otro día estaba con una persona que me decía es que usted me ha ayudado en tres programas usted me apoyó con mi refrigerador que yo no tenía usted me apoyó poniéndome el agua y también me ayudó con un programa para poner un pequeño negocio y yo me quedé asombrada porque decía wow digo parece poco pero entrar a todos los hogares para mí eso representa mucho hoy por lo menos uno de cada dos hogares en pobreza te puedo garantizar que hemos entrado yo me voy a te voy a me voy a atrever a decirte que al final de mi gobierno habremos de entrar a todos los hogares de pobreza con un programa del gobierno del estado para ir cambiando esas nuevas historias que deseamos todos los días haciendo una nueva historia para muchos hogares precisamente eso le iba a preguntar gobernadora justo la impresión que usted le deja que una persona llegue y se acerque y le agradezca gracias porque ya tengo una cama de hospital luz agua como lo comentó ahorita pero usted siempre ha sido muy emotiva este tipo de cosas siento que le toca el corazón háblenos de eso efectivamente es un tema que ahí me puedes partir en dos cuando hay que hablar en un momento muy este emotivo por ejemplo cuando inauguro un nuevo hospital cuando sé que voy a entregar prótesis cuando después imagínate estábamos en el último lugar en la entrega de prótesis si veías de ruedas dentaduras lentes aparatos auditivos todo esto siempre toda mi vida y tú me conoces de años pues llevaba 30 años haciéndolo pero hoy de manera masiva hoy hemos llegado a más de 35 mil personas entregándoles sus prótesis sus operaciones cocleares a los niños sordos sus bastones a los niños ciegos su sistema braille en fin todos los apoyos las camas de hospitales que una persona postrada tú no te imaginas el otro día que fui a visitar a una chica que tiene a su papá postrado que es la única que se encarga de su papá y que tiene 29 años pero ella tiene que cargar o tenía que cargar a su papá para sentarse en su silla de ruedas o sentarse en la cama hoy le llevamos hasta su puerta de su casa o hasta bueno ni siquiera la puerta hasta su cuarto le colocamos la cama pero no dimos una dimos cantidad hemos estado dando cantidad más de cerca de 300 camas hospital que son ya de esas que te puedes sentar acomodar mejor y eso le ayuda también a los familiares para hacerle más fácil la vida en casa a pesar de que esa persona tenga que estar en casa y todos esos temas para mí son muy sensibles por eso construimos el albergue para familiares de pacientes porque a mí me ha tocado estar cuidando a muchos pacientes durante toda mi vida he tenido que esperar con mis pacientes digo mis pacientes porque así así lo siento y he estado ahí afuera cuando te sacan cuando ya está lloviendo y te dicen tienes que estar afuera esperando a tu paciente porque no puedes estar adentro del hospital acabamos de entregar camas para que cada persona que tiene que estar con su paciente pueda tener una camita que sea silla cama pero que si estás en el hospital por lo menos te puedes recostar un poquito porque te tenías que quedar en el suelo o en las bancas que ya a veces ya estaban maltratadas te cortaban cuando tiene el plástico y luego se te enterraba bueno todas esas cosas el fierro todo eso lo he vivido en carne propia porque muchos de los pacientes si lo saben los he acompañado personalmente a sus consultas anteriormente eso lo hacía hoy pues ya por mi misma actividad es diferente pero me tocó llevar cargando a pacientes a niños sobre todo que tenían que ir a los hospitales sobre todo de Tlalpan de neurología de cardiología en fin porque tenían que ser trasladados y me llevaba mi camioneta con pacientes y muchos de ellos que ahorita al escuchar lo recuerdan y después los llevaba a una visita a veces a Xochimilco los llevaba al zoológico los llevaba con las sillas de ruedas para trasladarlos y todo eso pues hoy muchos de ellos caminan hoy muchos de ellos fueron operados hoy quizá algunos no tuvieron quizá solución pero el saber que hoy ahorita recordé a una chica que soy su fan ella estaba terminando su carrera de abogada ella de la noche a la mañana perdió la vista fue a mi fundación la estuvimos llevando a neurología durante muchísimos meses lamentablemente ella no tuvo solución pero hoy ella Cristal además si me escucha ella es de Chautempar hoy es presidenta de comunidad tiene novio tiene una vida terminó su carrera y la verdad es que ella siempre dice yo me inspiré con usted y a mí eso me llena de alegría porque es el que nosotros dejemos huella también en los corazones de las personas así es gobernador pero también hablando de otro de los rubros algo que impacta mucho en el estado de Tlaxcala y es la inversión los grandes inversionistas han llegado ya 29 empresas y se han expandido 27 empresas así es porque Tlaxcala permite esto cuáles han sido las condiciones para que esto suceda pues mira hemos estado muy al pendiente de buscar inversionistas de a través de los embajadores y hemos tenido muchas reuniones con embajadores para poder traer la inversión justo vengo de una reunión hace rato en donde estaba platicando con inversionistas que de China quieren venir también a invertir en Tlaxcala y a mí me da mucho gusto porque que hoy tengamos 29 nuevas empresas y 23 expansiones eso hace que hoy tengamos cerca de 115 mil empleos que además han sido los mejores pagados en la historia de Tlaxcala porque la cuarta transformación gracias a nuestro presidente también eso ha sido un logro importantísimo de esta cuarta transformación en donde hoy por hoy el salario mínimo se ha incrementado como nunca y pues eso ha sido algo maravilloso para el bienestar de las familias además de que han llegado cerca de 21 mil millones de pesos por parte de nuestro presidente para los programas sociales pero esta inversión pues se da también porque pues hoy en el tema de seguridad también a ellos les da cierta garantía venir a Tlaxcala porque además nuestras carreteras están recuperadas al 70% porque estamos en un lugar geográfico impresionante y por algo muy importante la mano de obra calificada de los tlaxcaltecas es la mejor y por eso pues no van a irse a otros lados ya porque Tlaxcala lo tiene todo maravilloso gobernadora en cuanto al campo en el campo bueno pues tanto en fertilizantes como también en modernización equipamiento los hawaies háblenos un poco de eso ay pues el campo en el campo tenemos mucho de que hablar quiero decirte que el próximo año estaré duplicando el presupuesto que recibí para el campo y para mí eso es muy importante porque el campo necesita mucha ayuda ustedes saben lo que afecta el no tener agua para el campo y es por eso que hoy hemos construido más de 500 jagüeyes llevamos 533 jagüeyes y estamos ahorita en la parte de que tengan aparte sistema de riego que eso es muy importante para que podamos reutilizar el agua de la lluvia para el campo y yo me comprometí en mi gobierno a hacer 500 jagüeyes ya los concluimos pero voy por más porque sé la gran necesidad que tiene el campo de esa construcción y sobre todo también de muchos agricultores de muchos verdaderos productores que se dedican al campo y que hoy tienen de parte de su gobernadora el apoyo de manera directa y estamos atendiendo por lo menos el 80% de las solicitudes de los campesinos que van a la CIA y incrementamos también de manera impresionante el tema del seguro agrícola yo tengo el gusto de presumir con la gente de otros lugares que Tlaxcala es muy seguro pero no solo es que yo lo presuma es que así se está dando entre ellos el C5I la seguridad en Tlaxcala somos el estado más seguro del país mira quiero decirte este tema es un tema complejo porque la seguridad es un tema todo un tema por eso quiero comentarte que desde hace 20 años más de 20 años no se había invertido en el tema de seguridad había un C4 pero pues ya con muy poca tecnología muy pocas pantallas y hoy lo que quisimos es invertir y mucho mucho en el tema de seguridad porque pues eso a la larga nos va a traer los beneficios hoy pues acabamos prácticamente de inaugurar hace unos meses el C5I y para qué nos sirve es un centro de control y comando de inteligencia y donde ahí se va teniendo muchísimas cámaras que se conectan también en todo el estado y que hay un panel en donde muchos muchas personas especialistas están verificando son los que contestan en 911 los que hoy justo en la mañana en la mesa de seguridad estábamos comentando eso que tenemos que bajar nuestra capacidad de respuesta lo más rápido posible de hecho para el próximo año vamos a tener mucho más personal para ello porque hoy tenemos ya todas las pantallas el próximo año vamos a tener una inversión importante en todo el personal que también ya se se previó el presupuesto para que así como estén pasando alguna alguna situación o que llamen al 911 en ese momento estemos utilizando inclusive estábamos hablando por la mañana de tener un helicóptero con alguien prácticamente ya listo para que de manera inmediata estemos atendiendo los llamados emergentes y desde luego esto va a ir mejorando cada día más yo nunca voy a estar satisfecha de la seguridad la seguridad es responsabilidad déjame decirles de cada presidente municipal cada presidente tiene que cuidar su demarcación si hay un presidente de Tlaxcala pues Tlaxcala tiene que el presidente tiene que ser responsable o la presidenta responsable de la seguridad en el municipio o así cada municipio cada presidente pero nosotros que hacemos como gobierno es tratar de salvaguardar algunas acciones por ejemplo hoy tenemos el mayor número de arcos lectores de todo el país eso para que nos ha servido para que hayamos recuperado ahora en este tiempo mil vehículos que fueron robados y que esos arcos que a lo mejor mucha gente también no lo sabe si tú tienes un auto y vas a Repube y tú te te registras si tu auto algún día fue Dios no lo quiera es robado y va a tener forzosamente que pasa por un arco lector inmediatamente lo podemos recuperar y solamente los que tienen ese chip Repube y son gratuitos ahorita tenemos seiscientos mil que la gente puede ir hacer su trámite de manera gratuita y bueno vamos a abrir otros centros de control otros trece ya estamos de hecho ya estoy inaugurándolos pero para el próximo año otros veinticuatro de tal manera que en menos de tres años de mi gobierno vayamos al cincuenta por ciento en que todos los la mitad de los municipios perdón la mitad de los municipios y el gobierno del estado estén cubiertos por cámaras ya todas conectadas al c5i que es el centro de comando y de inteligencia pero también hemos invertido en patrullas en certificación de policías también se ha invertido en las cámaras de identificación facial que nos ayudan si por ejemplo se va a hacer un evento masivo cualquiera que pase por esas cámaras y ya tenga una orden de aprehensión por ejemplo es detectado de manera inmediata y ahí mismo están deteniendo la persona entonces todo eso esa tecnología que no teníamos antes pues hoy va a ayudar y tan es así que por eso se logró que tuviéramos un mundial de voleibol por eso hoy tenemos veintinueve nuevas empresas y lo mismo y ellos mismos son los vivos testimonios de decir Tlaxcala es el estado más seguro no porque yo lo diga sino lo dice el secretariado a nivel nacional en donde hoy le ganamos a Yucatán ustedes saben que Yucatán pues siempre presumió durante muchos años que era el estado más seguro pues hoy llevamos quince meses como gobierno del estado en donde tenemos el menor índice delictivo del país y pues queremos que ojalá que no hubiera nada ojalá que nunca hubiera ningún robo a casa habitación o a un vehículo en fin y eso pues es casi imposible pero para mí es muy importante que se reduzcan los sobre todo los secuestros los asesinatos los citaciones delicadas eso es lo que también es es mi preocupación que bajemos el índice y eso lo hemos ido bajando desde el dos mil dieciocho a la fecha gobernadora el tiempo nos come quisiéramos seguir hablando pero mañana usted estará pues ya dando su segundo informe de gobierno muchísimas gracias gobernadora pero díganos compromiso cumplido desde luego más de quiero decirles mis compromisos de toda la campaña fueron trescientos y ahorita llevamos ya doscientos sesenta y seis ya varios por concluir varios concluidos o sea nos quedan muy pocos por iniciar y bueno pues muchas cosas de las que hoy son una realidad no estaban ni siquiera en mi plan estatal como el CRI Teletón que también lo estamos construyendo como las tres ciudades la ciudad de la seguridad la ciudad de la salud la ciudad administrativa que es un proyecto muy ambicioso porque es un edificio de siete de siete pisos en donde ahí vamos a albergar a veintitrés dependencias y para qué queremos eso es ahorrarle al gobierno del estado porque hoy pagamos por la renta de esas dependencias y lo que queremos es tener ya nuestro edificio propio que si tú quieres ir a hacer un trámite de acta de nacimiento de tu licencia de cualquier trámite que tenga que ver con el gobierno puedas ir a un solo lugar no estar gastando también en tiempo en dinero en esfuerzo para poder en un solo lugar ir a hacer todos tus trámites y ese ahorro que anteriormente bueno ahorita todavía lo pagamos obviamente pero que ese ahorro que va a ser considerable en rentas que hoy se están pagando el día de mañana pues puedan servir para más obras y más apoyo sobre todo a la gente que más lo necesita le agradecemos infinitamente su asistencia a este nuestro canal y mañana estaremos muy al pendiente de estas noticias de estos datos ya con más exactitud este adelanto ha sido muy grato para nosotros y enhorabuena por estos dos años pues muchas gracias gracias a todos gracias a Coracid Nelly muchas gracias Aldo muchísimas gracias y bueno ya con la voz cansada de todo el día de entrevistas y de sobre todo el ensayo y todo lo que tiene que hacerse en un informe pero mil gracias de verdad siempre mi entusiasmo mi pasión mi vida misma está entregada a Tlaxcala y desde luego queremos seguir entregando resultados y seguir cumpliendo con todo lo que pudimos comentar me faltó decir que algo que me pidieron mucho en campaña fue la clínica de bienestar animal eso fue algo que mucho me pidieron y los niños me pidieron la rehabilitación del zoológico hoy también seguramente ustedes se enteraron que vino la secretaria nacional María Luisa Albores estamos a punto de ser el único estado certificado su zoológico certificado solamente lo tienen los privados estamos a un paso de lograrlo y eso nos da también mucho gusto y que nuestra clínica de bienestar animal ya está en construcción va a tener servicios de todos los servicios médicos pero también va a tener un quirófano a bajo costo para ayudar sobre todo a muchas familias que hoy tienen el día de hoy tienen a sus mascotas o a sus prácticamente ya se convierten en familiares nuestros animales de compañía y pues nos da mucho gusto y muchas cosas más que ya nos dio tiempo platicar pero me da mucho gusto que me dejen entrar a sus hogares muchísimas gracias por permitirme ser su gobernadora por la confianza de aquellos que me la tuvieron en su momento y que hoy estoy de verdad entregando mi corazón completo a mi querido estado que es lo que más amo hoy en este momento y que estoy enfocada en este momento a cumplir Lea Tlaxcala vivo para Tlaxcala desde luego para mi familia también y por cierto aprovecho para desearles felices fiestas en estas próximos días que está por venir la Navidad y que haya mucha felicidad deseo que muchas familias de Tlaxcala logren la felicidad y me daba mucho gusto que en un estudio que apenas leí Tlaxcala mucha de su gente se considera feliz y eso no sabes que gusto me da como gobernadora porque eso quiere decir que también el gobierno está entrando a muchos hogares tlaxcaltecas Muchas gracias gobernadora Gracias Nos vamos a un corte y regresamos con más información regular